Amigos queridos, hoy los saludo entrañablemente y los invito a que nos acompañen a esta emisión especial de duetos que he realizado a lo largo de mi carrera y desde el año 1970 para recordar y para disfrutar a amigos míos, personales y desde luego de todos ustedes. Sean bienvenidos. El amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. Me espera un poco, un poquito más, para llévate mi felicidad. Hay una experiencia muy especial para un solista, el unir su voz, su talento para con otros talentos, para con otras voces y yo he resultado de verdad un privilegiado y en esta emisión especial más que nunca poderles llevar momentos verdaderamente fuera de serie de mi carrera, de mi situación profesional de tantos años, unida al profesionalismo, al talento y a la personalidad de gentes fuera de serie. Carlos Lico es quien nos hace el honor de abrir esta emisión especial de duetos, un amigo entrañable de todos nosotros, sin duda uno de los cantantes más importantes de habla hispana y ni más ni menos haciéndome el favor de cantar a dueto para ustedes la inolvidable canción del maestro Álvaro Carrillo, Amor Mío. Álvaro Carrillo, Amor Mío. Mi maestro Pepe Jara, que en paz descanse, nos honra con su presencia con una canción del gran José Antonio Méndez. Si me comprendieras, grabado todo esto en aquellas épocas del 1970, en mi primer programa de televisión, El Mundo Joven, Joven, de José José. Si me comprendieras, si me conocieras, si me comprendieras, jamás dudarías. Ya que estando lejos, tú no eres ausente porque vas conmigo. Tus pieles reflejos ahuyentan mis penas, la noche es destino. Si me comprendieras, si me comprendieras. Hace un momento les comentaba de la experiencia única de tener un programa de televisión. Para muchos de ustedes que lo recuerdan, el 1970, viene la voz, la belleza, el talento y el carisma de mi amiga Nadia Milton en esta canción de Susi y Momi Fernández de Argentina, Nadie, simplemente Nadie. Hace algunos años había un comentario, unánime, que rezaba lo siguiente, el mejor dueto que puede haber es don Pedro Vargas con quien sea. Yo tuve el privilegio de cantar una canción del maestro Agustín Lara con don Pedro Vargas, con el maestro Alvarito, al piano y la belleza, la presencia de la señora Lucy Gallardo, justamente en el estudio de don Pedro Vargas, como se llamaba su programa especial para todos ustedes de aquella época. Por favor, vamos a disfrutar este mundo de emociones en aquellos dos años 70. Yo creo que lo más difícil que yo he enfrentado a la hora de grabar un disco es el hecho de que el compositor esté esperando mi interpretación, tal vez como él hubiera interpretado su propia canción. Gracias a Dios, en el caso del gigante de la canción, en español, El maestro Don Armando Manzanero, siempre tuve la capacidad de acertar lo que él esperaba de un intérprete de su música. Aquí está una de las muestras de poder unirme a ese talento universal del maestro Don Armando Manzanero con su canción, Pero te extraño. Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol Brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío El maestro Don José Alfredo Jiménez, en paz descanse, sigue desde el cielo uniéndonos a todos sus amigos A través de su música, nuestro ídolo Don José Alfredo Jiménez, nuestro ídolo, el señor Don Vicente Fernández, me dio la oportunidad de cantar con él esta canción que es una de mis favoritas del género de música ranchera para ustedes, para todo el año. Para Dios Para Dios Y el mar del año Para Dios Dentro de todas las sorpresas que hemos tenido la oportunidad de ofrecerles en esta emisión especial, hay desde luego clásicos que sabemos de su obra que ustedes están esperando. El maestro Don Renato Leducia era inmortal en las letras en español cuando alcanzó todavía la cúspide de su inspiración con este soneto que se llama Tiempo, con otro de los inmortales de la música en español. Mi hermano mayor, mi hermano mayor, el señor Don Marco Antonio Muñiz. Amar 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 Hermanos y compañeros de vida y de trabajo, señor Jaime Almeida, voy a tener el privilegio de ofrecerles la presencia de un artista mundial, el señor José Feliciano, quien fue el primero en unificar el talento anglo con el talento latino para el mundo entero. El privilegio de encontrar una canción como esta de Rudy Pérez, que se llama Por Ella, y compartirla con este astro mundial, que es la canción de verdad que ha sido una gran felicidad para este servidor. Por Ella Y a través de él conocer personalmente al maestro Sergio Méndez, y a través de los dos conocer a la señora Lani Hall, quien fue la primera voz del grupo Brasil 66, que triunfó a nivel mundial en la época de la bossa nova, yo fui músico, ustedes lo recuerdan, y una de mis bases fue la música brasileña, para subirme a un escenario en aquella época. El hecho de haber logrado encontrar una canción escrita exprofeso para nosotros por otro talento mundial, que es el señor Juan Carlos Calderón, unificó en aquel entonces en A&M Records, propiedad del señor Gerbal, esposo de la señora Lani Hall, con la anuencia de Sergio Méndez, esta maravillosa canción que ha quedado ya como un testimonio de lo que yo siento que se deben de decir las parejas cuando se aman. Te quiero así. Te quiero así. Te quiero así. Tú conmigo, yo para ti. Inventando un cielo color y aramelo. Vivir por vivir. Ya tuvimos la presencia del embajador de la música en español para todo el mundo, varón excepcional mi hermano José Feliciano. Pero ahora les tengo una sorpresa verdaderamente fuera de serie. La embajadora de la música en español a nivel mundial. La belleza y la voz excepcional de Vicky Carr con otra canción excepcional que ustedes convirtieron en mi primer éxito a nivel nacional y a nivel internacional. La nave del olvido del maestro Dino Ramos. La embajadora de la música en español. De verdad que es un privilegio poderles ofrecer una edición especial de este nivel. Porque una vez más me voy a referir a gigantes de la envergadura de don Pedro Vargas. Quiero ahora que ustedes tomen conciencia de lo que se siente tener en esta emisión especial a la estrella femenina mundial por excelencia del tango. Con una canción de uno de los monstruos de la composición en español, el maestro Manuel Alejandro. Que ustedes conocen muy bien que se llama El amor acaba. Tengo el gustazo de ofrecerles la presencia ni más ni menos de doña Libertad Lamar. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque el amor se haga siempre y hasta la belleza cansa. El amor se haga siempre y hasta la belleza cansa. El amor nació en Canadá a los 14 años. Tuvo su primer éxito mundial como cantante y sobre todo como compositor. Ha sido tan prolífico que ha sido la base de la carrera de muchos compañeros. Acá en México, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez. Qué bueno que yo no fui la excepción de recibir una de sus canciones. Ex profeso la letra en español para yo cantarla para ustedes, que es Déjame conocerte. Tuve hasta el gusto de poderla interpretar con él en vivo en el Festival de Acapulco. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? El maestro Paul Anka. Mi amigo Jaime Almeida les tiene preparadas muchas más sorpresas. En este recorrido musical que yo me he permitido prácticamente ir definiendo para todos ustedes en cada una de las interpretaciones a dueto. Pero recuerden que ustedes pueden manejar sus aparatos de DVD conforme ustedes mejor opinen. Hay una cantidad de opciones que les tiene reservadas Jaime Almeida con todas las instrucciones que ustedes necesitan para disfrutar plenamente de todas las sorpresas que hemos querido ofrecerles en esta emisión especial. Gracias Jaime, gracias a la Sony BMG por el privilegio de poderles ofrecer este cúmulo de canciones y de personalidades excepcionales que han sido y serán siempre parte de mi vida profesional. Se despide de ustedes invitándoles a que estén muy pendientes de nuestra segunda emisión de duetos excepcionales que presentaremos para usted a mediados de año. Dios los bendiga a todos. Soy su amigo José José. Muchas gracias. 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 Gracias.